A Uruguay, tres días en Uruguay. De San Fernando, Uruguay. San Fernando, Uruguay. ¿Para qué? Bueno. Para llevar los bolsos. ¿Y qué es lo que es comúnmente Uruguay? Si vos pensás, Uruguay es paraíso fiscal. Y después cuando la ruta era Paraguay, Paraguay, Leticia. ¿Paraguay, Leticia? Paraguay, Leticia. ¿Qué? Leticia. O sea, yo he volado con el avión y hice uno de los temas, nunca quería tocar a Leticia, porque sabía lo que es Leticia. ¿Qué es Leticia? Y Leticia es el punto tripartista de donde más se comercia droga, armas, lo que vos quieras. ¿Dinero también? Y todo. Vamos de nuevo. San Fernando, Uruguay, Paraguay, Leticia. Y de ahí el avión no le da la autonomía para llegar a Panamá, pero de Leticia sí fueron a Manao. Y Manao ya cruzaron a Panamá. Manao, Brasil, Panamá. A Panamá. Es una ruta... La ruta es una ruta, por eso, o sea... ¿Es una ruta para qué? Es una ruta. Pero vos que pensás que... Droga o plata. Por eso os hago la denuncia. ¿Y por qué el avión nunca aparece? Simple, el avión nunca apareció. Al avión se borró del mapa. Yo hice la denuncia, sí, la denuncia en la ANAC. ¿Ese avión no volvió a la Argentina? Nunca más volvió a la Argentina, ese avión se desapareció. Se desapareció del mapa. ¿Qué crees que pasó con el avión? No, no, algo a esta altura, ¿sabés? Sí, ya tengo la sospecha total. El avión que llevó los 50 millones de euros Panamá. ¿Quién sacó 50 millones de euros de la Argentina? No sé lo que él sacó. Pero ahí dicen que Lázaro Báez, dicen que es un montón de gente. No sé lo que... Fue uno de los que sacó una parte... Para mí, yo tengo la grave sospecha de lo que se dice en el mito urbano, que el avión fue el Lima Víctor Bravo Sublucharle y fue el que llevó la plata.